El día de hoy Pasa que... Que te amo con toda mi alma, Cami Y no quiero perderte por nada de este mundo, ¿entendés? Y... Y vine a pedirte otra oportunidad Dale Dale, dame otra oportunidad ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tenés abrigo Yo quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Por favor, Camila No, andate, Anel Pero pará, pará, pará Dejame hablar una cosita y enseguida me voy No, ya sé lo que me tenés que decir Ya lo hablamos Andate, de verdad Pero, Cami, Cami, por favor Dejame demostrarte que te amo, de verdad No aguanto más estar sin vos Estoy enamorado de vos, ¿entendés? Mira, yo sé todo lo que me tenés que decir Y sé lo que sentís Pero tengo miedo No quiero volver a confiar en alguien Y salir lastimada No quiero que me vuelva a pasar Sí, está bien Está bien, me equivoqué mal Perdón Nunca debí haberte mentido Jamás debí haberte mentido Pero lo hice porque tenía miedo de perderte Esa es la verdad Pero dame una oportunidad Te aseguro que no te vas a arrepentir No puedo No por ahora Me duele mucho lo que pasó No puedo Y estoy contando los días que faltan Para que llegue Carla No faltan tantos, ¿eh? Ya estoy un poquito más tranquilito ¿Y te escribió? ¿Recibiste algo? ¿Alguna tarjeta? ¿Una postal? No, el email que me dio el otro día Camila Ah, ese Ese Claro Bueno, pero es lógico Viste que de ciudad en ciudad Va viajando Estás con la cabeza Sí, estás Claro Mirando todo No, no Igual voy a aceptar el ofrecimiento de Camila De poder mandarle un email yo Y que lo lea cuando ya quiera Claro Claro, sí Ahora, digo Mientras tanto vos podrías, yo qué sé Salir un rato Divertirte No estar todo el tiempo Viste pensando Claro, te dije que no insistas con eso Voy a estar pensando Si yo pienso nada más que en ella ¿Con quién me voy a divertir? Pienso nada más que en ella Está perfecto Está perfecto Espero que no sea un cobrador De la panadería De la panadería Panadería, llegó tarde la panadería De 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 la panadería Bueno, está bien Panza llena, corazón contento Qué suerte que viniste ¿Sabes, Sandro? Hace unos días Trosti me vaticinó Que le iba a desayunar con una reina ¿Qué te parece? Ah, la, la No me dio un beso Este congo Menos mal que no soy una reina rusa Mirá, mirá que mercadería Mirá, mirá que mercadería Nada, me parece que la del primo No sé quién gana, eh No sé quién gana Están ahí empatadas Desubicado Encima me deja el mate listo Acá, a ver, Nicola, ¿está? No, ya se fue ¿Qué hacés vos así todavía, nena? Bueno, ¿qué querés? Viste, a veces las cosas no se dan Como uno piensa Ay, no, pero Escuchame, habíamos quedado Que íbamos temprano Así agarrábamos el sol de la mañana Ahora es el del mediodía Viste que nos hace pelota Bueno, Auril, disculpame Yo no tengo la culpa De que haya gente Que se cree que se puede llevar El mundo por delante Ah, bueno, nena ¿Qué te pasó a vos? Nada No, contame, ¿qué? El cavernícola Como vos lo llamás Viste, hoy se ve que se levantó calentito Y como yo era el primer paquete Que tenía a mano ¿Viste? Me quiso meter en la cama así ¿Qué se cree que soy yo? Una cosa, ¿viste? Que me va a usar y me va a tirar ¿Viste? Estoy muerta de angustia Yo no sé qué le pasa a este tipo, Gris Dejame de joder Bueno, mirá Primero Te digo que yo todavía no puedo creer Que vos te estés encamando con este tipo O sea No importa Es otro tema Lo hablamos otro día Y después Para mí la tarada sos vos Porque si él se comporta así Es porque vos lo dejás ¿Me entendés? Bueno, puede ser Pero tampoco es tan así Porque Guido no fue siempre así Antes nosotros teníamos una relación más fluida O sea, teníamos más diálogo En serio, te digo ¿Viste? Yo no sé qué está pasando últimamente Se fue todo a la... Por favor, no seas ingenuo Escúchame, a ver, decime ¿Por qué nadie o casi nadie Sabe que ustedes están saliendo? A ver Porque no estamos saliendo en realidad No No Además, él todavía no se divorció, ¿viste? Está todo el tema con Clarita de por medio ¿Qué es Clarita? Escúchame, Clarita está de novia Con León está saliendo Lo más pancha Si este tipo Hiciera las cosas bien Saldría con vos Se mostraría delante de todo el mundo Sin ningún problema Como una pareja normal ¿Me entendés? Dame Bueno, qué sé yo Capaz que necesita tiempo, ¿viste? Es demasiado rápido, ¿no? Tiempo ¿Tiempo para qué? Que yo sepa es Bastante rápido para otras cosas, ¿no? Decime una cosa ¿Vos estás segura De que no estás saliendo con otras minas? No No sería nada raro Te lo digo Porque según Valentín Siempre tuvo montones de minas Este tipo ¿Entendés? Eso era antes? Eso era el folclore histórico Yo vivo con él y me daría cuenta No, 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 está bien Yo te lo digo para, no sé Para que estés atenta Y para que te cuides Porque a nadie le gustan los cuernos, ¿me entendés? Bueno, ya me tendría que ir yendo Así que los voy a despedir ¿Eh? ¿Mucho trabajo? Sí, sí, hoy nos reunimos con las nuevas promotoras ¿Viste? Pero espero que todo salga bien Yo creo que sí Claro que te vas a ir bien Si no es bárbaro trabajando vos Bueno, no es para tanto, Clarita A mí me gusta tener las cosas bien Los horarios, las responsabilidades, todo bien Nada más que eso Ahí está, ese primo ¿Te parece que son los principios básicos de cualquier trabajo? Sí, señor Sí, señor Ningún problema está en su casa Bueno, muy bien Chao, León Chao Chao, suerte, muy rica la factura Chao, todo bien Chao, mi vida, chao Pues, no puede ser Este chico me va a partir el alma No quiero pensar lo que va a sufrir con esta piba ¿Sufrir con qué? Con Carla, con Carla Está tan ilusionado ¿No viste cómo está? Y la otra que va de hombre en hombre No, no, es una cosa, mirá ¿Y vos qué podés hacer, verdad, decime? ¿Qué se puede hacer con las cosas del amor? Sí, intentar amortiguar el amor Pero eso pasa en nada, Clara Sí, pero no es justo, ¿viste? No es justo Es tan buen tipo Es tan generoso Es tan buena persona No es justo que la vida le juegue una jugada así, ¿no? ¿Por qué no esperás que la chica vuelva? A lo mejor te llevas una sorpresita Vos siempre te anticipás Yo te oigo ¿Me extrañó? ¿Eh? Sí, me extrañó Sí Esto me parece que no ¿Estañó un poquito? ¿Por qué no? Sí Te quería comentar una cosita ¿Sabés qué? Vino un amigo mío En el estudio, como además hace tanto que no los veo No sé, quería hablar tranquilito con él ¿Pero por qué en el estudio, mi amor? Es muy chico, hagámoslo acá, hay que más espacio Tenemos un horno ¿Sabés lo que voy a hacer? Yo un día, con todo lo que gane, me voy a hacer un horno de leña En el estudio en homenaje a usted O sea, hay lugar y todo Yo tendría que haberte conocido hace mucho tiempo La verdad que no sabía cómo pedírtelo Pero, bueno, me alegra que... Ah, qué bien, así que con vergüenza de pedirme la casa Bueno, bueno Qué confianza que me tiene Yo soy pudoroso Bueno, no sé Este... Vos te vas a arreglar con todo lo que hay que hacer y... Tenés la pregunta que me haces Yo me arreglo, pero soy Superman Superman, sí Voy a buscar las cosas que me voy para el bar Así está, Superman Hola Ah, ¿llegaste? ¿Por qué tardaste? ¿Estuviste con alguna amiguita por ahí? No, no fui con ninguna amiguita Fui a ver unos amiguitos ¿Eh? ¿Qué pensás, goncha? Estuve con el turco y el mono ¿Fuiste a correr picada de vuelta? No sé La verdad que me vino bien sentir esa adrenalina otra vez ¿Pero qué tenés? ¿Te estás patinando algo adentro? Quizás cambio de aceite ¿Qué tenés? ¿Por qué me decís eso? ¿Pero cómo? ¿Te olvidás la última vez? Si te pegás un palo La última vez casi te matás, hermano Además prometiste que no ibas a correr más Pero las cosas cambian, Bugi Además se me pegó un palo mejor ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Me importa hartó un carajo, Bugi Ah, otra vez Ya sé Sos un tango Camila no me quiere más ¿Qué te pasa, hermano? Fui a la casa a buscar ¿Y? Desastre Todo mal No pasa nada Sí, se terminó todo Pero puede ser que tenga tanta leche, ¿no? Justo que me enamoro de una mina de verdad Además lo peor es que no la puedo culpar por no querer perdonarme Tiene razón Sí, sí No te das cuenta que lo que ella precisa es tiempo Si te quieres un poco de tiempo Nada más, espera un poco No te mates antes con una picada, ¿viste, chabón? Tendría que haberle visto la cara No se le movió un pelo con todo lo que le dije Nada Estrecha ¿No entendés qué es eso? La mina se hace en las estrechas No aprendiste nada todavía Puede ser Pero la verdad Yo creo que todavía Sigue enamorada de Valentín Porque si no, no puedo entender ¿Por qué no me da otra oportunidad? Está vicié Yo no lo nombré